En tu sentida, en tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu vida. Y ahora dicen por ahí, que tu amor es la misma, que eres de sobra para mí. Y en tu amor, y en tu amor, 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 en tu amor. Y en tu amor, 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 en tu amor. Amén. 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 seguir escuchando a San Salvador, ¿sí o no? No se escuchó, ¿quieren seguir escuchando a San Salvador, ¿sí o no? Muchas gracias a San José de los Albuqueros, gracias a las hermanas Pérez, gracias a los muchachos de la Caballería San Joséana, mis grandes amigos, compartiendo con nosotros en esta noche única, maravillosa, que me imagino que darán el recuerdo de cada uno que estamos compartiendo aquí, por supuesto, en este quinto departamento. Vamos a seguir, vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando de más de unos éxitos, Agrupación San Salvador para todos ustedes. ¡Vamos a ver el cordón, Carlitos! ¡Soy bien, mamá! ¡Nos mandan los tiros en la noche de junio! ¡Vamos, Julio Mesa! ¡Nos mandan los tiros en la noche de junio! mía anhelos de sentirte cerca de mí anhelos de risarte noche y día y es que mi amor solo existe para ti tú fuiste la ilusión de un hombre joven y la experiencia en la regla del amor el globo tonto cayó bajo tus redes y sentía con el daño y con traición y no sé 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 si no sé y no sé se cumple se curará las heridas de un alma triste y sentida Que por tu causa me sufre, si los años te cumplen, te curarán las heridas, de un alma y tus sentidas, que por tu causa me sufre. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Y el próximo domingo 21, vayamos a decir, amigo Juan Manuel. Los caminos de la vida No son como un pensado Como nos imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Somos difícil de hablar Difícil de caminar Yo no encuentro las carillas Yo pensaba que la vida La visita necesitaba pequeñita Pues lo creía Las cosas eran fáciles como bien Que mi vida es una buena Se me ha aportado todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que está Con signores Porque mi vida ya está cansada Es trabajar por mi madre y a mí Y ahora es lo gusto de yo te ayudarla Y por mi vieja lucharás conmigo Por ella lucharás conmigo Y por ella no me quiero morir Hago loca y siempre muero a mi vieja Pero me da más y el destino es la misma Los caminos de la vida No son como yo pensar Como nos imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Los caminos de la vida Son muy difícil de hablar Difícil de caminar Yo no encuentro las salidas Los caminos de la vida Y yo no encuentro las salidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confirmando todos los grupos, los animadores para hacer ya la propaganda para asociaciones de San José que va a estar en su aniversario como cada año de marzo. San José, 90% confirmado, San Salvador, R.com. No, 90, 98, 98, 98, ya está, ya está, entonces, Arupación San Salvador y R.com. ¡Sábado y domingo! ¡Sábado y domingo! Ahí, va a regalar, va a regalar Diego y el amigo Ronald Osorio va a regalar a Arupación San Salvador para los Grandes Arupaciones de San José de Los Arroyos. Ahí, a ver cómo es, Diego. Ahí está, Diego ya comprobó, Ronald y el amigo Diego González regalan a Arupación San Salvador para la Asociación de Jinetes de San José de Los Arroyos. Bueno, entonces seguimos con la Arupación San José de Los Arroyos. Que llores, te empolgamos, compadre Perlito. Y no llores, no matan cu炉ete. Y la se viene aisl uploading la gritarte para nos guayas. Adiós. ¡Sabel y domingo! ¡A lo más adelante, vamos! ¡Y en el pie! ¡Vamos a cantar, somos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya vamos a pasar los números también para los contratos de La Roca para tus mejores eventos aquí en la República del Paraguay. Bueno, bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, seguimos entonces con 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! para Saúl, para Saúl López Ríos, para Esteban, hoy le regalando la presencia del flaco del Paraguay, el amigo Saúl López Ríos, y el amigo Esteban, que no hay ganas, 30, 20, 20. Tomaron mi querida, la llamó la escuración viva, lo que ya, la de hoy te, la de hoy te, la de hoy te, la de hoy te, la de hoy te. A mí me da de pensar, hay gotas a dormir, la vez que te voy a sufrir, tú sabes que equivocas, no necesito hablar con la suerte, la de hoy te, la de hoy te, la de hoy te, la de hoy te, la de hoy te. A mí me da de hoy te, la 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 de hoy te, ¡Vamos Marquinhos, allá! 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 ¡Vamos Marquinhos! ¡Vamos Marquinhos! ¡Vamos Marquinhos, allá! ¡Vamos Marquinhos! 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 ¡Gracias! 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 extends the south of the également And I'm here for the red And I'm here for our ¡Gracias! 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 ¡Gracias!